Hola amigos, esto es Cocina al Natural. Mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Pues yo estoy muy emocionada porque ahora en Navidad me regalaron este extractor de jugos de Moulinex, muy práctico, que ya viene con su jarrita. Para nada más meterla aquí ya no andamos haciendo tiradero. Y vamos a preparar hoy un jugo de apio, naranja y zanahoria. Es buenísimo para limpiar el colon, nos ayuda a bajar de peso. Claro, tenemos que medirnos en todo lo demás que comemos, pero en la mañana nos podemos tomar un jugo de estos para depurar el intestino. Muy bueno, van a ver que fácil es. Lo único que vamos a necesitar son tres varitas de apio, tres naranjas, el jugo de tres naranjas y tres zanahorias. Una vez que tenemos bien lavadas con agua las varas de apio y las zanahorias, cortamos la punta gruesa de la zanahoria y las descartamos. Cortamos los apios a la mitad para que quepan bien. Colocamos los apios en el tubo alimentador del extractor de jugo y presionamos con el tubo presionador mientras movemos la palanca al número uno. Agregamos las zanahorias y volvemos a empujar hasta que se escurra todo el jugo. Bien, exprimimos las naranjas y les descartamos muy bien las semillas. Mezclamos el jugo de naranja con el jugo de apio y zanahoria. Pues así es como quedó este jugo de naranja, zanahoria y apio. Vamos a ver qué tal, ahorita les digo. Está delicioso, de verdad. Este se toma en el momento, así es de que no lo pueden hacer y dejarlo ahí para mañana. Si les gusta este video, denle manita para arriba. Aquí les dejo la liga para suscribirse a Cocina del Natural y también para imprimir esta receta en cocinaycomparte.com. Bueno, gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Pues así es como quedó este jugo de naranja, apio y piña. Ay, sí, no es cierto. No, no es cierto. ¡No! No, no. No. No, no.